Y es que justamente la Fundación Río Bugalagrande ha venido en la lucha constante durante varios años para la conservación de la cuenca de este importante río de la región. Son 25 años de labores de la Fundación Río Bugalagrande Azorribu en la lucha por su protección y conservación. La Fundación Azorribu nace inicialmente hace 25 años, concretamente el 30 de septiembre de 1992. La Gobernación del Valle de Cauca nos concede una resolución como Fundación del Río Bugalagrande. Durante esa época hasta el año 2008 funcionamos como fundación y a partir del 30 de octubre del 2009 somos asociación de usuarios del río Bugalagrande. Ya como distrito de adecuación de tierras. O sea que ahora en diciembre acabamos de cumplir 25 años de esas labores. Inicialmente como fundación en esos primeros 16 años fundamentalmente la fundación subjetiva principal era conservar la cuenca geográfica del río Bugalagrande. Y fue por ello que este grupo de amigos que inicialmente se integró logró la compra de 2.720 hectáreas de tierra que es uno de los patrimonios nuestros fundamentalmente para conservar la cuenca geográfica del río. Desde entonces han trabajado sin descanso por defender el mayor recurso natural de los bugalagrandeños. En la actualidad desarrollando programas, contratos con PISA y con el fondo del Agua por la Vida que es una fundación que depende de Azocaña. Básicamente lo que hacemos arriba es sembrar árboles y conservarlos para el futuro de los nacimientos y tener agua para la parte plana. También se han enfrentado las grandes firmas que han llegado aún con permisos a explotar el río. En tiempo atrás se generaron algunos problemas básicamente en el puente de la doble calzada que llegó a fraturarse y hablamos de 20 años atrás en un informe que teníamos esta semana que se presentó en bomberos. Y básicamente era por eso porque es que aguas abajo de la boca toma esa extracción de material, a veces se profundiza muchísimo, llegan hasta el basamento del río, el cauce del río. Él coge mucha velocidad y causa daños de su cavación tanto lateral como enfrente de lo que encuentra pues lo destruye. Azorribú seguirá trabajando de la mano con la comunidad para proteger el río, pero también para sensibilizar y generar conciencia sobre su protección.